Los convierto en one shot, porque siento que, no sé por qué me fluye más. Espero que tengo todos, yo soy adicto a comprar plugins, bro. Yo nunca osaba esa Mixer, ¿no? Tampoco. No, y se pusieron, no, no, ¿qué son las políticas? Te vamos a bloquear la cuenta, espero que nunca más intentes hacer algo así. Pero ya de hoy estás bien. ¿Cuál es tu visión? Quiero decir, ¿cuál es la idea que tienes tú? ¿A medio plazo y a largo plazo? Gracias, bro. Nada, desde aquí, Krivas. Krivas, hermano. El maestro es el papá. Hola, mi gente, creo de este lado. Bueno, gente, pues estamos aquí con el mítico Ante & Rose. Ha venido a Madrid y, como no, tenemos que aprovechar para hacer esta entrevista. Así que, hermano, un placer tenerte por aquí. Soy Tony Fernández, pero lo tenemos aquí. Gente, ¿qué tal? Ante aquí, acompañando a Neito en esta entrevista que se viene con alta edad. Realmente, para que la gente lo sepa, es la segunda vez que estás aquí en Madrid. Viniste ya hace un par de años. Sí, es verdad. Es verdad. Vamos a dejar la primera entrevista aquí abajo. Sí, bueno. Bueno, fue entrevista, fue como un directo, ¿verdad? Claro, fue un directo en Twitch. En Twitch y demás. Que fue cuando hiciste lo de los acentos. Sí, querido. Hermano, lo tengo. En lo de las estadísticas del vídeo, está el vídeo así y, de repente, cuando haces lo de los acentos, haces el vídeo. Claro, pero ¿por qué? Te lo juro, hermano. Ahora te lo enseñó, es increíble. Es como una montaña que aparece cuando pones a imitar a Nico, a Krivas y demás. Que a la gente le gusta el chiste. Sí, sí, totalmente. Bueno, lo primero que vamos a empezar a hablar es un poco de producción y demás. Entonces, sabes que últimamente la música está cambiando, sobre todo desde que salió el álbum de Tiny, mucha gente empezó a cambiar, aunque hay cosas que venían de la música electrónica. Claro. Pero tú, a día de hoy, ¿sigues utilizando los mismos plugins que, por ejemplo, el año pasado, o has cambiado en algunas cositas? Yo, más que el plugin, me voy por el lado de Sound Design en cuanto a efectos. Porque mira, en realidad el plugin, como tal, te da un sonido básico. O te puede dar algún sonido con un par de cositas, pero el sonido, para que suene más original, lo procesas por fuera. Hay veces que el plugin te trae efectos chimbas, como el Serum, que tiene ahí distorsión, tiene reverb, delay, un montón de cosas. O el Diva también, que tiene delay, un par de cositas, ¿no? Pero para que el sonido suene bien, bien único, o sea, o al menos algo, porque hoy en día todo el mundo tiene acceso a todo, entonces, sonar único, único, no es que se pueda. Pero es con el procesamiento externo, usando, por ejemplo, efectos granulares, aunque ya un poquito se está sobresaturando de efectos granulares. O sea, llevamos un mes con las texturas, y ya todos son texturas. Sí, claro. Pero así es la música, así es la música. Pero, más que todo, por ejemplo, ahorita estoy usando lo que es efectos. El Cold Fire, el reciencito el que salió, el FX Motion. Uso el X Fragments. Y también están los aumentes extreme, los aumentes piano. Todos los de Arturia a mano son... Bueno, también está algo que utilizo bastante también para sonidos más raros como modo... Los convierto en One Shot, porque siento que... No sé por qué me fluye más. Convertir el sonido que me gustó del preset, lo convierto a One Shot. Ah, le salvaste ese audio, el propio plugin, ¿no? El sonido del plugin. Sí, pero no lo sampleo uno por uno, sino ese mismo sample, así estiradito, que se escuche medio distorsionado. Está duro. Hay veces que comen el mismo plugin, pero el Simplant. Y ahorita salió el 2, gente. El 2 está... Tú le mandas un One Shot de un plugin, por ejemplo, del D.Va. Sí. Y te lo replica, hermano. Es increíble, hermano. Lo replica casi igual, brother. Y te da a veces variaciones que suenan demasiado criminal, bro. Que parece como que están ya tratadas, ¿verdad? Como que tiene distorsión... Pero uno piensa que es un... Así como el Hardmore, que arrastras un... Sí, como un... Un sampler, ¿no? Un sampler, pero no. Es... Te lo sintetiza en el mismo plugin, bro. Está durísimo eso. Es increíble. Y entonces, ¿qué opinas? Claro, sabes tú que... Plugins como, por ejemplo, el Portal, el Thermal y todo esto, que están creando texturas. Como hemos dicho antes, estamos ya con las texturas que ya todo el mundo le mete... Hace una tecla, le pone mil texturas y ya hace melodías diferentes y demás. Claro. ¿Qué opinas de todos estos plugins que están ahora, como te he dicho? Portal, Thermal... El Fragment, por ejemplo. Está bueno. El Portal me gusta, pero no lo suelo usar tanto porque siento que te limita mucho. Sí. El Fragment, sin embargo, hermano. Mira, yo he probado. Tengo todos. Yo soy adicto a comprar plugins, bro. Este, tengo el... A ver, el Autocroma también, que es de Imagiro Piano. Sí. ¿Qué hizo Imagiro Piano? No sé si lo digas, el Autocroma. Sí. También te da para repositas chéveres, pero el más completo, bro, para crear texturas, controlar los granos pero así a precisión, las repeticiones de los granos, poder ponerlo en grilla, por ejemplo. Sí. Es el Fragment, hermano. Es que es demasiado criminal. Bueno, tío. Pero hay un modo que tienes que darle, el modo Advance. Vale, vale. Ahí. Ahí te sale mucho. Esa es la clave, ¿no? Esa es la clave, hermano. Vale, vale. Y he probado, por ejemplo, aparte de ese tipo de plugin, también últimamente se está usando mucho el tema de la síntesis granular. Claro. Ahí se está poniendo como un poco de moda. De hecho, el Portal y todo esto viene de ahí, ¿no? Es que la síntesis... Claro, es que lo que pasa es que la síntesis, cuando a veces hay gente... Tú lo sabes, obviamente. Pero hay gente que no sabe por ahí que cuando uno escucha síntesis o síntesis granular o síntesis por Frequency Modulation o por Ring Modulation, cuando uno escucha la palabra síntesis, uno asume que es con un síntesis, con un plugin. Sí. Que se hace síntesis con un plugin, como por ejemplo un instrumento, BST, el Serum, el Diva, que ahí se hace la síntesis. Pero la síntesis, hermanos, es agarrar un sonido de una piedra, si quieres, y empezar a procesarlo con mil efectos. Eso es síntesis, ya. Y, por ejemplo, tú puedes hacer síntesis granular sin efectos granulares. Agarrando el grano, hasta con delay puedes hacer síntesis granular. ¿Me entiendes? Sí, de hecho, el Portal es un poco el delay, ¿no? La repetición del grano. Exacto, del grano y de diferentes granos, en realidad. Claro. En el mismo sample. Entonces, esa es la síntesis granular. Agarrar un pedacito de audio, al cual se le llama grano, empieza a cambiarle de ubicación y a ponerle efectos como repeticiones o pitch. Por ejemplo, a ese mismo grano le puedes subir el pitch en cuestión de milisegundos, uno sube y baja una octava y eso le da esa textura al sonido, ¿me entiendes? Son tiempos súper rápidos, ¿verdad? Exacto. Entonces, eso es la síntesis granular, pero también lo puedes hacer por fuera de un efecto granular, ¿me entiendes? Claro. Con efectos normales, como delays o eco o cosas así, ¿no? Sí, 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 en verdad, sí. Pero es que experimentaria, hermano. Y luego, por ejemplo, también para la gente que muchas veces me preguntan a mí, imagino que a ti también, es que sí, son plugins croncaros o lo que sea. El propio Ableton tiene el granulitor 2. Claro. Y ahora, de hecho, va a salir con la beta del 12, del Ableton 12, sale el granulitor 3, que también va a estar incluido. Porque también para la gente que también quiere usarla, pues también va a poder hacerlo. Ah, yo no he probado la beta del 12. ¿Está buena? Sí, o sea, salió públicamente, salió ayer. Sí, es justo la beta, el oficial. Vi el video en el Instagram de Ableton. Sí, las novedades que traía y todo eso. Sí, está duro, hermano. Y ahora el mixer se ve en... Sí, sí. Yo nunca he usado esa mixer, hermano. Yo tampoco. Uso la del mismo... Sí, la del arrangement, ¿no? Ah, sí. Y más o menos de las novedades, ¿qué opinas? ¿Has visto más o menos algunas? Sí, está duro. Ahora puedes trabajar mucho mejor el tema MIDI. Sí. En el tema de los piano roll, FL Studio tiene un par de cosas que Ableton no tiene. Pero siempre he dicho que Ableton tiene un par de cosas que FL no tiene en el piano roll. Y ahorita Ableton está incorporando un montón de cosas. Tiene también la búsqueda por etiquetas. En el browser puedes buscarlo por etiquetas. Ah, durísimo. Ahora en el 12. Sí. Ah, buenísimo. En la beta. Se copiaron de FL, hermano. ¿Tú crees? FL corazón. Pero es que FL ya lo trae desde hace un tiempo. Tú vienes ya con mucho bagaje, por así decirlo, con esa dualidad de FL y Ableton. Yo realmente también utilizo los dos. Eso era antes. Ahora, mira, lo que pasa es que tú sabes que yo soy usuario de Mac. Sí. Y FL Studio es inestable en Mac. No, hasta hace poco no se podía usar FL Studio en Mac. Pero sigue siendo inestable. Se desconecta el audio. Ya. Y no lo digo yo, lo dice la ciencia. No, no, no. Por ejemplo, Joshua. Beats by Joshua era el hermano. Un saludo, hermano. Él se acaba de pasar a Ableton ya definitivo. Él usaba FL pero corazón así brutal. ¿Me entiendes? Y ahorita se pasó 100% a Ableton. Le voy a dar un chance porque ¿qué pasó? Que FL, él se compró una Mac hace poco, él usaba Windows. Entonces se compró una M2. Claro, una M2 se compró. Desconfiguraba el audio de FL, se crasheaba. Ah, no, o sea... Ya. Una pasada fea. No es malo, ¿verdad? O sea, se puede hacer todo. No, claro, claro. Todo se puede hacer, eso sí lo sé. Pero bueno, el tema de que no era estable en Mac, Joshua dijo voy a darle una probadita a Ableton. Y justamente le hice una masterclass y la grabé y la subí a YouTube. Todavía no la subo, pero me acuerdo que cuando se salga esto ya estará el video en mi canal. Es como una masterclass que le hice a Joshua como de dos horas enseñándolo a usar Ableton. Qué bueno. Brother, el brothercito ya no quiere tocar FL ya. Ya se pasó, ¿no? Ya se pasó a Ableton. Y tú crees que la mayoría de productores, porque por ejemplo sabemos que Sky, Taiko, Tiny usan Ableton y realmente ellos también venían de FL, ¿verdad? ¿Tú crees que es por el mismo motivo o por qué crees tú que últimamente en la música urbana tanta gente se está pasando a Ableton? Mira, es que lo que pasa es que sin lugar a dudas Ableton es más rápido para trabajar. El workflow es más rápido. El workflow es más rápido. Sí, yo también pienso lo mismo. Eso es inevitable. O sea, eso nadie te lo va a negar. O sea, nadie puede decir, no, FL Studio es más rápido que Ableton. No. Es mentira. Todo el que usa Ableton sabe que es el DAO más rápido que hay. Porque es comandos customizables, igual que en Logic también. Sí. Pero es que todo lo tienes en la misma ventana. La mixer, las entradas del Outpost y las salidas y las entradas las tienes ahí mismo. Claro. Los buses, los envíos, todo lo tienes ahí. No necesitas irte a ninguna otra ventana. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por un lado, creo que productores como Tiny no es que no podían hacer palos en FL. Si no es que al cambiarse a Mac, porque todos se pasaron a Mac, tenían que usar Bootcamp para correr Windows dentro de Mac. Entonces, de repente era una lata estar abriendo Mac. ¿Para qué tengo una Mac si voy a usar Bootcamp? Entonces, terminaron pasando todos a Ableton. Y les terminó gustando y terminaron usando Ableton todos. Pero aún hay productores que usan FL Studio. Yo sobre todo… Productores top. Sí, sí. Yo, por ejemplo, mira, en el Camp de Miami estuvo Nick Mira, que es un productor muy grande de Draft. Y él usa Fruity Loops. Por eso hay productores grandes. Mi productor de electrónica favorito, que es este… Madeon. Sí. Usa FL, mano. Y es mi productor favorito de electrónica. Y hace cosas de electrónica increíbles. Increíbles, mano. Y usa FL. Pero para tocar en vivo usa Ableton. Es que para el vivo… De hecho, Ableton realmente se inició como para… Se inició para eso. Sí, sí. Para actuaciones en vivo. Pero, mano, no es que yo tenga una… Antes sí, por un tema de que se me crasheaba y demás. Ya, ya. Tuve un problema con los de Mageland también. Y son demasiado nenas, bro. O sea… Perdón por mi machismo generalizado. Son demasiado piquis, eh. Sí, sí. Los de FL, bro. Que no, que porque lo active en tal sitio… No, esto le vamos a quitar la licencia, mano. Ah, porque lo activaste en otra máquina diferente a la que tenía… Ah, pero en diferente… Lo que hacía estaba de viaje. Ah, vale, vale. Y luego sí, tuve… Hice algo malo que fue… Voy a decir… Me da igual, cabrón. Creo que en mi disco lo dije igual. Que le di la licencia a un amigo de Argentina. Él no tenía el FL que yo tenía. Vale. Y él estaba trabajando conmigo. Entonces, le di mi licencia para que me haga unos cambios… Sí. De una instrumental. Ya, después la desactivas. Le dije… Bueno, obviamente no… Muy desactivó. Ni yo estaba pendiente tampoco. Muy desactivó al final. Entonces, vio que… Imageline vio que tenía mi licencia activada… Ah, allá, ¿no? Ajá. Y al mismo tiempo en Argentina. Claro. Y les dije la verdad, hermano. Les dije la verdad, que fue un amigo, que no sé qué, que… No, y se pusieron… No, no. ¿Qué son las políticas? Te vamos a bloquear la cuenta. Espero que nunca más intentes hacer algo así. Pero allá de hoy estás bien. Pero, ¿qué pasó? Ellos no sabían que yo era Antian. Porque yo mi correo lo tengo con mi correo personal, la licencia FL Studio. Sí, sí. Entonces, este… Yo ya estaba usando Ableton en ese entonces, ¿me entiendes? Yo ya no usaba FL en realidad. Pero yo no tenía ningún problema con mi MageLine. Y me pareció tan ridícula su manera de actuar, como… Literal, me escribían como si estarían resentidos. Sí. Y espero que nunca vuelvas… Mano, una compañía no se puede comportar así, ¿me entiendes? Una compañía… Por ejemplo, Ableton, si te va a cancelar la licencia, te mando un aviso automatizado, que te cancelan la licencia ya. Y si me van a cancelar la licencia, que me la cancelen, pero que no se estén haciendo… Nunca más queremos ver… ¿Qué es eso, cabrón? Me pareció muy inmaduro eso. Pero al final dices que… No sabían que eras tú, que eras Antia… Que no sabían que era Antia. Pero luego se dieron cuenta. Luego se dieron cuenta. Después de un año me escribieron otra vez, hermano. Sí. Después de un año me escribieron a decirme que fue un malentendido y que, por favor, disculpe, que me devuelvan la licencia otra vez. Y que cualquier cosa les escriba y si hay un problema. Pero yo hasta ahí ya no quería usar ni en pintura FL. Uno, porque se crasheaba en Mac, ¿me entiendes? Y dos, porque… inmadurez, ¿me entiendes? De eso. Pero en sí sí hubo un tiempo en que había una… Hasta me funaron, cabrón. Sí, la verdad. También puede ser que sabías que eso generaba debate y también como que maximizabas un poco… Las visualizaciones. El tema de eso. Que si… Alguna vez, imagino, ya le has dicho de Mac, voy a decir esto sobre FL porque sé que la gente está así y va a generar más… Sí, obvio, ¿no? Sí, obvio, ¿no? Obvio. Yo no lo habría hecho. O sea, yo no… En verdad, yo siempre lo he dicho. Es la flecha, no es el indio, ¿me entiendes? Sí. No, es el indio, no la flecha. Eso, eso. Ni dislexia, cabrón. Entonces, yo siempre he dicho que, en verdad, tú puedes hacer música buena… En cualquier lado. Y en Reaper, hermano, y en una laptop, una canaima del gobierno venezolano, hermano. De poder se puede, te toma más tiempo, sí. Obvio. Pero para qué yo me voy a estar sacrificando el tiempo, mi valioso tiempo, hermano, porque yo me dedico, pues ustedes saben que… Por ejemplo, Naito se dedica, hermano, está con conexiones y se vienen temas buenardos con Tony, hermano, con artistas duros. Yo también… Si Dios quiere, hermano. Yo también estoy en el tema de la escuela online. Estoy en tema de beat stars, que tengo que subir beats, tengo que mandar beats también para placement, porque eso también te quita tiempo, ¿no? Claro, claro. Yo, ¿para qué voy a usar un DAO? Que si sabiendo usar un DAO que me permite hacerlo todo más rápido, ¿para qué voy a usar el DAO que me enlentece el trabajo? Sí, además que hoy en día, tú sabes que, como está la industria, hermano… Ah, sí. O sea, tienes que hacer cosas… En un día tienes que hacer mil cosas. Exacto. O pasa de moda, o ya otro chamaquito ha enviado un beat por otro lado y le han aceptado el suyo. Exacto, hermano. Tienes que ir con una rapidez. Tienes que apresurarte. Increíble. Yo no puedo usar un DAO que me hace trabajar más lento, que tengo que estar así… Porque tú ya tienes que enviar todo con una premezcla. Claro. Porque no vas a enviar todo así de estar falado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, en cambio… Siempre, cuando yo uso a Apleton, parece como si Apleton te mezclara todo solo. Pero no es que te mezclas solo, sino que como ya todas las pistas están asignadas automáticamente, es como que es más fácil controlar los volúmenes. Claro. En FL Studio tienes que estar… Asign to this track, que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué, ¿me entiendes? Es verdad, es verdad. Y por ahí se te escapa un pattern que no sabes dónde está sonando. ¿Me entiendes? Es tedioso. Sí, a mí la verdad que también me parece… Claro, realmente para los tutoriales de YouTube, sabes que FL da más visitas que Apleton, sobre todo porque hay más usuarios y también es más pirateable, ¿no? Es más pirateable el FL. Por eso mucha gente empieza más con FL que con Apleton. Pero a ver gente, no son menos productores… Yo no pienso que alguien sea… Como les digo, mi productor favorito de electrónica es Madeon, hermano. Y él es… Amigos, tiene un nivel de producción tremendo y usa FL. No eres menor productor… Ni peor… Ni peor, perdón. Ni peor, perdón. O mejor por usar Apleton o Logic o que sea. O sea, da igual cual dado uses. Si tú puedes hacer todo lo que tienes en tu cabeza o todo lo que tienes en tus planes, placements, crear contenido, hacer esto, hacer lo otro y te funciona usar FL. Claro. Mano, está bien. No pasa… Ah, sí. Lo mismo que Apleton. Secuencia, grava y… Ya. Y mezcla. Secuencia, grava y mezcla. Ya está. ¿Para qué más? ¿Entiendes? Todos los dados a señalos al final. Sí, claro. Al final todos. Si sabes utilizarlo, es igual que sea. Sí, hermano. Vale. Y entonces, una vez que… Ha funcionado el tema de crear contenido, ¿no? De hacer diferentes cosas. Hoy en día sabemos que el productor musical no es solamente hacer beats y ya está. Y sobre todo yo a ti, por ejemplo, te considero una persona que has sabido organizarte muy bien y de saber muy bien. Ya no solamente como productor, sino también como empresario, ¿no? Que de hecho, fuera de cámara también lo hemos comentado. Que también te considerabas empresario realmente. Porque tienes varias empresas, ¿no? Se puede considerar un salón es una empresa, lo de la Academy es otra. Y realmente la marca de Antian Rock como tal también sería otra marca. Y otra empresa. Exacto. Y lo que hice fue que todas están dentro de la umbrella. Eso es, o sea… Sí, del paraguas, ¿no? Del paraguas de Nairo Collective, que es lo que quiero hacer. Ok, vale. Porque también gente se… O sea, lo que quiero hacer también es sacar merch. Pero no tanto merch, sino como una ropa aparte, pero que forme parte del mismo universo. Vale. Lo estoy diciendo ahora acá conmigo. Qué buena. Espero que me mandes una, ¿no? Obvio, man. Obvio, pues. Y entonces, claro. O sea, ¿cuál es tu visión? Quiero decir, ¿cuál es la idea que tienes tú a medio plazo y a largo plazo a nivel de negocio? Porque al fin y al cabo ya el productor de hoy en día se ha convertido en un empresario, entre comillas, o en una marca. Claro. Entonces, ¿cuál es tu idea dentro de lo que tú puedas contar, claro? ¿Qué tienes con tu marca o con las empresas que tienes tú a largo? Claro. Mira, en verdad yo lo que quiero es… Como yo todo lo veo como un negocio. Sí. Pero es un negocio también sin dejar de lado la humanidad ni el arte. Que yo quiero emplear las cosas. Por eso es que yo mando, hago mis propios beats cuando voy a mandar a placement, por ejemplo. Sí. Un ejemplo, ¿no? Y los hago yo. Y si alguien le mete, bacán. Pero yo quiero meterle. No es que yo pida beats y luego yo mande y no le meta mano. Lo cual no está mal. Ya, ya. Eso es una manera de hacer negocio también. Sí, también. El crear… El puente de conexión. El puente. Eso es. Pero al menos a mí no me parece… A mí. Pero quien lo haga pues… Respeto total. Pero a mí no… A mí no me sienta bien hacerlo yo. Aparecer como compositor ahí con los derechos… Con los autores demás. Y no haber hecho nada. Y yo… A mí no me sienta bien eso. Entonces, a mí como no me sienta bien eso, yo prefiero como que no perder ese norte artístico mío. Y entonces… Donde sí subo beats de otras personas es en YouTube, ¿no? Pero ahí dice abajo quién es el… Sí, pero también colaboras tú. Pero… A ver. Y algo al menos meto como… Por ejemplo, la mezcla o el mastering. Sí. Que le meto ahí un par de dositas. O sea, ha habido beats que has subido en los que solamente lo has mezclado tú. Lo he mezclado, pero está en mi canal y se vende hace poco. Por ejemplo, bastantes beats, de los últimos beats son de beats by Joshua. Qué bueno. Que me está subiendo beats ahí para no dejar de tener contenido en el canal, ¿no? Entonces, esa es mi manera de ver el negocio. Y en el tema de la academia online, por ejemplo, a mí un curso, hermano, así te voy a hacer, sin ser un curso de grabarlo, me toma más de un mes. Más de un mes. Más de un mes. Porque son más de 20 horas de contenido. ¿Entiendes? Y ha editado. Claro. Y imagínate en crudo cuánto es, hermano. Luego imagino que hay que grabar el guión, ¿no? Pensar el guión. Exacto. De lo que tienes que hablar en cada vídeo. Y, hermano, pero ¿sabes qué ha sido un golazo, hermano, la inteligencia artificial? Sí. Que me ha ayudado al menos a programar el… a setearlo, ¿no? Obviamente yo le meto un montón de cambios y le ayudo al algoritmo. De hecho, estoy pensando en sacar un curso de cómo usar la inteligencia artificial a tu favor como empresario, como en la industria de música. O sea, ¿cuál es? O de creación de contenido. Hermano, un montón de correos, de cosas así, de marcas que me están patrocinando ahora, son respondidos con mi asistente personal, un clon mío. Que habla como yo. Pero es yo, hermano. Está tan bien entrenado que sabe cuándo ser formal y cuándo ser informal. Hermano, es que ya eso se viene… No, es una locura. Voy a enseñar eso. Voy a enseñar privado a ti. La libreta de la punta. Literal, tengo un bot, por ejemplo, que si yo ese bot, hermano, yo no podría responder los correos que respondo. Por ejemplo, ahora me acaban de patrocinar una empresa… No puedo decir el nombre de la empresa porque… Vale. No puedo… O sea, hasta que salga. Sí, por un contrato de confidencialidad, ¿no? Sí, pero me acabo de pagar mil pavos, mil pavos, hermano, por un video de ocho minutos. Y son correos que yo los dejaba correr. Ahí no los respondía nunca porque yo más me enfoco en hacer contenido para el lado de la Academy. Sí. Y en YouTube por promocionar mi propia academia, obviamente, ¿no? Claro. Pero es una compañía que me contactó y, hermano, no chocan con mi… Vale. Con mi esto, ¿no? Pero es de música. Es de música. Es de producción musical. Es de producción musical. Entonces, voy a dejar que el bot converse con esto. Y, hermano, y me hizo el esto, negoció, que esto, que el otro… Es más, la empresa me mandó un script en Notion, que es un link. Sí. Y el bot leyó el link. ¿En serio? Y me dijo cómo tengo que grabar. Me hizo un guión de cómo tengo que grabar el video. Mano, es increíble. ¿Y tú eso con chat GPT o…? Con chat GPT, pero el plus. Pago, ¿me entiendes? Vale, vale. Entonces, hermano, está tan bien entrenado mi asistente el bot y conectado con una APA… Sí. Bueno, gente, se acaba de cortar la batería. Hemos puesto otra. Igual dura cinco minutos más o ni eso. No me acuerdo de lo que estamos hablando. Así que… No lo sé, hermano. Ah, de la inteligencia artificial. Ah, eso. Es verdad. ¿Cuáles son las que estás utilizando a día de hoy para hacer todo esto? Chat GPT 4, Notion AI, Meet Journey para crear imágenes. Quillbot a veces también para cosas más técnicas porque estoy estudiando también. Ah, eso también. Estoy estudiando en negocios online. Cositas que no se pueden… Cositas. Vale, vale. Pero sí, son esas. El Antean va ya… Está en el 25 ya. Sí, hermano. Esas son las inteligencias artificiales que estoy usando. Vale, vale. Por ejemplo, para los productores musicales que están empezando o que llevan tiempo. ¿Cómo crees que se tendría que dar la vuelta ya de hoy para posicionarte como productor? Pues la verdad, gente, yo creo que primero buscar una identidad y crear una comunidad y pertenecer a una también cuando inicias. O sea, pertenecer a una y no dejar de pertenecer a una comunidad. Por ejemplo, yo sigo viendo los videos de Krivas. Sigo consumiendo el contenido de Krivas, de Tony, de Rimao. Sigo viendo los videos porque, uno, son amigos míos. Dos, para apoyarnos entre todos. Tres, pues porque quiero aprender de todos también. De mis colegas que están arriba, también aprendo, ¿me entiendes? Entonces, sigo viendo los videos. Por ejemplo, el video de texturas de Naito está brutal ahí. Ese video está brutal, hermano. No saco ninguno de texturas, cabrón. Sí, sacaste uno de los estilos… Pero no dice texturas. Ah. Sino estilo… Creo que sonidos de reggaetón que se usan en el 2000… Ah, en el futuro. Ah, sí. Está cabroncísimo ese video, hermano. Pero son texturas las que haces ahí, hermano. Sí, es un plugin que digo de todo lo que hacen texturas. Por eso. Entonces, siempre estoy viendo videos de otros colegas. Y, por ejemplo, en mi misma plataforma de escuela, el lado de la Academy, recomiendo a veces, por ejemplo, hasta Sonido Pro. Porque para mí no quiero que haya rivalidad entre… Ah, no. Sonido Pro, el lado de la Academy, yo soy solo, solo mío. ¿No? También recomiendo escuelas de otros colegas, ¿me entiendes? Cuando tú saques tu escuela, yo voy a recomendar… Ya, ya, ya. Si ya deberías sacarla, porque te estás tardando, hermano. Pues voy a recomendar la tuya también. Porque tú eres un durísimo, hermano. O sea, la gente tiene que aprender de ti. Muchas gracias, bro. O sea, y la gente tiene que… Porque yo sé que hay harta data que tú no pones en YouTube, ¿me entiendes? Ya, ya. Y yo no sé, hermano. Y lo vas a poner en tu escuela. Entonces, la gente va a aprender de tu escuela. Y normal para mí no es al contrario. Si no hay compañerismo, hermano, estás… Que nos queda, ¿no? Sí, hermano. Que nos queda, hermano. De hecho, tú empezaste, si no recuerdo mal, en la plataforma de Kribas, ¿verdad? De Kribas, sí, hermano. Pues a Kribas yo se la doy un montón, hermano. Kribas es pana, pero… De aquí, Kribas. Kribas, hermano. El maestro es el papá. Hola, mi gente. Creo de este lado. Ahí está la gente, vamos. Mi gente. Creo que ladronazo. Estoy a punto de quedar con él porque cuando fui a Miami, hice escala en… En República Dominicana. Claro, hice solamente noche y ya está. No dio tiempo para que nos pudiéramos ver y demás. Pero bueno, él lo conocí cuando estuvo aquí en Madrid. Que estuvo hace un año, me parece, también. No, deberíamos hacer un camp de todos los productores de YouTube, hermano. Hermano, ¿sabes lo que falta? Que Kribas tú y yo en un vídeo, bro. Pero Kribas no va a aparecer en la cabeza. Kribas sentado en el piso, hermano. Sí, sí, sí. Exacto, exacto. Pero estaría muy bueno lo que tú has dicho. Un camp de todos, hermano. De todos. De YouTube. Y hacer VDI, pues así, chévere, hermano. Estaría duro. Juntarnos 4 o 5 días y hacer un montón de contenido, bro. Literal, hermano. Música y videos, hermano. Sí, claro, de todo, de todo. Y compartir y demás. Sería increíble. Seguro. Vale. Entonces, aparte de todo esto que nos estás comentando, por ejemplo, a la hora de crear contenido, porque hoy en día es súper importante, ¿no? Crear contenido. Sobre todo si te quieres dedicar a la hora de hacer placement o a la hora de contactar con buenos artistas, que es diferente a si te quieres contactar a lo mejor de otra forma. Porque para vivir de la música como productor no tienes que hacer solo placement o no tienes que trabajar solo con artistas grandes. También puedes hacerlo desde otro punto de vista, ya sea mediante Bitstar o mediante otro tipo de negocios. Aparte, ¿no? De lo que ya hemos comentado, ¿qué otras vías ves tú de ingreso para los productores? Aparte de los placement y de los artistas. Hasta me fui. Pero sí se te he conectado, ¿no, cabrón? Me desconecté, ¿no? Me he dicho mucha falta. A veces me pasa. Pero no, no. O sea, ¿qué otras vías de ingresos hay aparte de los placements? Pues empezando… O sea, ¿qué otros caminos tienen los productores que no sea solamente trabajar con artistas? Ay, hermano. Para vivir de eso. En mi caso, por ejemplo, te digo lo que a mí me funciona, que es la educación online, hermano. Ok. Pero te tiene que gustar apasionar eso. Claro. Porque la gente… Mira, ¿por qué a mí me sigue yendo tan bien el lado de la Academy después de cuánto? ¿Dos años y medio? ¿Tres años ya? Tres años. ¿Por qué me sigue yendo tan bien, hermano? Porque realmente me apasiona dar ese contenido. Y cuando grabo un curso, lo hago bien, hermano. Y eso es lo que se va a afinar. Porque si lo haces nada más por hacer, es como que… A ver, también lo hago por la plata. No te voy a decir que no lo hago por la plata, hermano. Es un negocio. Porque es un negocio. Claro. Exacto, hermano. Pero, hermano, con el favor de Dios me sigue yendo bien. Pero hay que hacerlo disciplinadamente, hermano. Y ser constante. En mi caso… A ver, tengo Imperium Sounds también. Que decidí separarlo de mi marca personal a las librerías. ¿Por qué? Porque yo… Como que vi más allá. Dije, bueno, va a haber otros productores que pueden vender ahí. Claro. Y yo me llevo un porcentaje. Por ejemplo, una librería que se vende es la de Steven Singen. Sí. Que es Terra. Que está ahí en la tienda. Y se vende. Y cada cierto tiempo, cada dos o tres meses, yo le hago un reporte y le mando el dinero a Steven. Bueno, yo no, sino la chica que trabaja conmigo, ¿no? Mi secretaria. Literal, me ve toda la página, hermano. O sea, ahora mismo, bajo tu marca, para así decirlo, ¿cuánta gente tiene trabajando? Tengo ahorita tres nada más. O sea, tres y luego tú. Y luego yo, que son cuatro. Ok. Tengo a Andrea, tengo a Camilo, que es editor, y a Luis, que es el diseñador. Que edita portadas del canal, de las librerías. Por ejemplo, de la última portada de Portals. Sí. La librería de Portals. Portals, él hizo la portada. Qué bueno. ¿No? Y ahorita los videos, los reels, está editando Camilo, ¿no? Entonces, como que… Y la muchacha que se encarga, pues, prácticamente de responder correos, mensajes en la página de Lauder Academy. Mi personal lo manejo yo. Mi cuenta personal. Vale, vale. Pero como que, hermano, todo es una fuente de ingreso. Todo. Si no tienes un equipo a la larga, no puedes mantener… O sea, tú solo lo puedes. No puedes solo, hermano. Es imposible. Tienes que tener un equipo. Porque, bueno, como te digo, tengo Imperium Zone. La marca personal mía, Antian Rose. Tengo este Lauder Academy. Tengo lo de BeatStars. Tengo lo de YouTube también, hermano. Entonces, es como que hay que… Tienes como muchas vías de ingresos aparte. Muchas vías de ingresos. Y muchas cosas que hay que estar pendiente y no puedes ocuparte de todo, al fin y al cabo. Por ejemplo, de YouTube, hermano, yo solamente veré de 400, 350, 500 dólares al mes. De mi canal donde subo los videos. Sí. O sea, en lo que es publicidad. Hermano, pero yo de eso… Yo prácticamente… O sea, es una vía de ingreso… No, a mí YouTube me da poquísimo. Pero es algo, ¿entiendes? Eso, por ejemplo, con los cursos que vendo. Con lo que vendo en BeatStars. Sí. Con lo que hago de los placements también, de las regalías. Con lo que hago de las librerías, hermano. Sí, al final tienes como muchas vías de ingresos que todo suma lo que va ganando al final. Exacto. Bueno, y aparte que, como te comenté hace un rato fuera de cámaras, que estoy involucrado ahorita en otros negocios fuera de la música. Sí, verdad. Que he buscado dónde invertir, en bienes raíces, por ejemplo, propiedades, por ahí. Y también estoy metido ahí, ¿no? Pero es como… Me da risa porque eso da buen dinero, pero también es como un hobby también. Claro. Porque es algo que no te quita tanto tiempo hacer. Invertir en una propiedad… No, al final eso lo dejas ahí creciendo. Exacto. Y cuando tú consideres que tienes que recuperar ese dinero o venderlo o lo que sea, lo haces. Eso está bueno. Entonces, es recomendable eso. Ver la música y todas las vías de ingresos que puedas hacer. Pero recuerda que no puedes solo tampoco. Claro. O sea, dedícate a algo bien primero. Que en este caso, en mis primeros años me dije bien a YouTube. YouTube era todo. Nada de Instagram porque no había Reels en ese entonces. Ni historias no había. Ni TikTok ni nada. Entonces, eso era lo bueno cuando empezamos también. Entonces, yo empecé en YouTube full. Full, full, full. Creció el canal un montón, bro. Después ya… Mira, otra vía. Otra vía por acá. Cribas me invitó a Bitstars. De hecho, él me enseñó toda esa vuelta. Que a Cribas le debo un montón por eso también. Es el papá, eh. Es el papá de YouTube. Es el papá de YouTube. De la música latina. Sí, hermano. Entonces, por ahí me metí a Bitstars. Y cuando ya empezó a crecer demasiado todo mi proyecto. Ahí empecé a trabajar ya con un equipo. Y no es mucho, hermano. Somos cuatro personas, pero… No, pero es una infraestructura que tienes que tener. Sí. Para poder llevar tus negocios adelante. Si no, es imposible. Sí, sí. No estoy hablando de un equipo de diez personas, pero… Que puede ser que en un futuro… Puede ser. Y cuando de repente ya saque esto, lo de la ropa… Claro. ¿Me entiendes? Ya necesite más. Otras dos, tres personas más. Claro. Ya están ahí. Pero bueno, quiero decir que la persona que vaya sumando, quiero decir que te está yendo bien. Exacto. Y que vas mejorando y que vas avanzando y demás. Pero de todo lo que puedas hacer una vía de ingreso, hazlo. Siempre y cuando no descuides lo otro. Por ejemplo, yo por Imperium Sun no descuido el lado de la Academy. Ya. Yo por el lado de la Academy no descuido mi canal de YouTube. Siempre subo contenido. Yo nunca dejo de subir. Entonces, por ahí va la cosa. Pero por ejemplo, ¿sientes que ahora que hay tantas vías nuevas de ingresos y que también tienes que estar más presente en redes, sientes que ahora producen menos que antes? Sí. ¿Verdad? Me pasa hasta mí. O sea, yo creo que hace cuatro o cinco años producía, pero sin exagerarte, el doble de lo que produzco ahora. Por dos. Incluso hay días que no produzco, te lo juro. Sí. O sea, no son muchos días. Y a mí me pasa... Pero hay un día, en concreto, o cada equis tiempo hay uno o dos días que no produzco no porque quieras tomármelo de vacaciones, sino porque tengo que dedicárselo al contenido de YouTube, a redes sociales, a hacer otro tipo de cosas, a formarme, ¿sabes? Exacto. A mirar otra cosa. Y acabas por no producir. Y es que, man, es que antes también estabas con más chamaquitos. Claro. Estás como niño rata ahí. Niño rata ahí, pero... YouTube, tutorial, producir. Llega un punto en el que ya sabes muchas cosas. Va a sonar un poco egocéntrico, pero llega un punto en el que ya sabes bastantes cosas que ya no tienes que estar todos los días, a todas las horas, mirando videos de cómo hacer algo, ¿me entiendes? Claro. Entonces ya llegamos a un punto en que ya somos profesionales. Sí. Tú ya eres un profesional hace mucho tiempo. Yo ya soy un profesional. Críos es un profesional. Entonces, nosotros ya no dedicamos nuestro tiempo a mirar tutoriales todo el día. Y los chamaquitos que están ahorita mirando tutoriales todo el día, en un futuro, van a mirar un tutorial cada que... Cada vez a la semana. Claro. Tienen un tiempito, miran un nuevo video, un nuevo plugin que sale. Y es que es así la vida, en general. Es que es así. Yo realmente considero que siempre... O sea, siempre estoy aprendiendo y a día de hoy sigo aprendiendo. A lo mejor no miro tutoriales de reggaeton, pero miro tutoriales de otros estilos. Exacto. O sea, a lo mejor estoy... Y practicas otros estilos. Claro. O de la man base o lo que sea. Pero sí es cierto que a día de hoy... Es que tú ya los... En realidad, nosotros como productores profesionales que somos, en verdad nosotros ya aprendemos mientras producimos nuestras propias canciones también. Porque siempre estamos experimentando un par de cosas. Porque ya sabemos usar el DAO. Por eso saber usar el DAO es importante, hermano. Eso es muy importante. Como abletonlife avanzado en laodracademy.com. Ya saben. Hashtag publicidad. Publicidad tabaco, ¿no? Contenido pagado por... Por Antia, no pagado por el podcast, ¿te imaginas? No, pero yo por ejemplo siento que sigo aprendiendo, pero lógicamente no aprendo tanto como aprendí antes. Porque antes tenía un montón de cosas por aprender y cada vez tengo menos cosas por aprender. Porque ya antes tenía que aprender a ecualizar, a comprimir, a hacer ciertas cosas. Ahora ya sé ecualizar, ya sé comprimir. Ahora lo que aprendo son pequeños detalles, pequeñas técnicas que a lo mejor conforme avanza la música... Como plugins nuevos. Van evolucionando. Claro, pues ahora el tema de las texturas, que antes a lo mejor la síntesis granular en la música urbana no se usaba tanto. Pues ahora intentas usar más ese tipo de herramientas que tienes, ¿no? Exacto. Y son pequeñas cosas que te van sumando y demás. Y luego ya para terminar, porque la batería seguramente se nos va a acabar en breve. Esta es la segunda batería que estamos ya utilizando. Ajá. ¿Cómo ves actualmente el panorama de la música urbana? O sea, ¿hacia dónde crees que está yendo? ¿Crees que está en un momento? ¿Cómo lo veo? Con los ojos. Sí. Sí. Increíble, ¿no? Ya está aquí el podcast, Luis. Ya está aquí el video. Yo todo serio, ¿no? Con los ojos. Pues, la verdad, siento que ahorita están sacando mucho contenido, lo cual, a ver, tiene su pro y su contra. Sí. El pro, ¿cuál es? Que hay mucho contenido para escuchar, mucha gente pues tiene para escuchar de todo, pero ¿cuál es la contra? Yo creo que cuando tú llenas un vaso con agua, lo rebalsas ya a colapsar, hermano. Sí. Y cuando ya tienes mucho de algo, es como que ya empieza como que a saturarse. Entonces, yo siento que está pasando eso un poco, pero también, hermano, es que hay temas que no sé si se tocan, si se deberían tocar acá. O sea, eso es normal, ¿no? Pero hay temas que, por ejemplo, la misma recesión que hay económica en el mundo. Sí. Las mismas crisis, la misma crisis que tiene Estados Unidos, otros países, ¿no? También hacen que los artistas estén como que, ¿qué pasa? ¿Por qué no estoy pegando como antes? ¿Por qué tengo que pagar plays o hacer esto? Entonces, es una estrategia, ¿no? El de pagar plays para no verte... Para no verte abajo, ¿no? En el de visita. Y está bien, o sea, es algo que hay que hacer, ¿no? Lo que los artistas hacen y se entiende totalmente. Pero, como te digo, son etapas. Ahorita creo que están en esa etapa, pero cuando la situación también mejore, otra vez, va a volver a salir. Pero el tema es que el tema de reggaetón y tal, yo creo que ahorita la gente está experimentando ya con otros géneros. Otros géneros, ¿verdad? Entonces, pues bien ahí. O sea, yo lo veo ni blanco ni negro. Lo veo como que... Pero, ¿crees que a nivel musical estamos yendo a algo mucho más amplio, ¿no? Dentro de la música urbana. Ya no solo reggaetón, sino música urbana en general. O sea, ya no es música... No es reggaetón, ya es... Ya. Urbana en general. O como lo que inventabas el otro día, Urban Wave. Urban Wave. Pero... Por ahí va, ¿no? La gente que está haciendo más Retrowave, más Future Bass, más esto, más lo otro, y lo están mezclando. Pues, sí. Fusionar tipos de filos de melodías, de sonidos, ¿no? Muchos clichés también que usa la gente. Pero lo que no sabes, yo inventé la... Yo inventé las texturas, ¿no? Eso sí lo sabía. Sí, lo sabías. Las texturas, sí. Sí, sí, claro. Es un meme ahí. Así te dije ayer, ¿no? Sí, sí. Bueno, gente, pues hasta aquí la charla. Espero que os haya gustado. Como habéis visto, antes han soltado una cantidad de códigos increíbles. Así que nada, un placer tenerte por aquí, hermano. Gracias a ti, hermano. De verdad, un placer estar por aquí por Madrid, chavales. Y pues nada, nos estamos viendo pronto, ¿verdad? Queda todo bien, muero. Espero que sí, ¿no? Sí, sí. Chao. Chao.